Félix Martín Martínez posee antecedentes penales, además es imputado de exponer personas al peligro durante el asalto en la iglesia. La Policía Nacional identificó y capturó al autor del delito, Félix Martín Martínez, quien con instrumento de fractura varía metálica rompe la puerta de entrada principal de la iglesia, sustrayendo enseres que se encontraban dentro del templo. Ocupó la Policía Nacional del delincuente preso Félix Martín Martínez un par de zapatos tenis para realizar peritaje con huellas recolectadas en la escena del hecho, con resultados positivos encontrando coincidencia con trazos de huellas y calzado ocupado. Junto a Martínez, la entidad del orden presentó a otros 45 arrestados por diferentes delitos de peligrosidad. La técnica ganina aplicada por investigadores marcó en tres ocasiones, diferente al sospechoso Félix Martín Martínez. Ahí ustedes tienen en pantalla el delincuente preso, Félix Martín Martínez. Todos los detenidos serán puestos a la orden del Ministerio Público para su debido proceso judicial. Pablo López, TV Noticias.